Contáctanos a través de nuestras redes sociales y participa con Entre Tacones. Bueno, y con este video comenzamos Entre Tacones. Entonces, todas las maromas, las peripecias que tenemos que hacer las mujeres para vernos bien para esa primera cita, para vernos bien para el día de nuestra boda o para cuando queremos hacer esas citas clandestinas, que va a pasar aquello y lo que sea. Pero, ¿quiénes mejores que Katy y Jackie de Bellísimos Salones Pachicas? Bienvenidas a Entre Tacones. Ay, gracias Andrea por la invitación. Sí, queríamos llevar a fondo qué es lo que conlleva atrás de una cita todo lo que tenemos que pasar las mujeres para poder vernos bellas y sexys. Y es que ustedes lo ven todos los días, porque todos los días tienen decenas de clientas que llegan y bueno, con historias diferentes. Que una terminó con el novio, la otra tiene la primera cita, conoció a alguien. La otra se separó. Se separó. ¿Y quiere ir a divorciar? La que se acaba de divorciar y está buscando novio. Correcto, la que quiere revivir la llama del amor con el ya su marido o que se va a ir a casar. Son mil ocasiones. Que se va a ir al matricidio. Para todo y siempre queremos estar espectaculares, súper sexy, bien divinas y queremos, con el video nos dimos cuenta de todo eso, de todo lo que pasamos nosotras las mujeres. Bueno, pero es una forma súper chistosa de poner la situación, ¿no? Entonces, los rollos. Nos quitamos el wax, nos quitamos el bigote. Y la quemada de pija. La quemada de pija y la pinza. Porque cuando no tenemos aquí a las dos reinas haciéndonos todo, que nos toca hacernos en nuestra propia casa. O sea, de verdad que eso es. Pasan mil cosas. Pasan mil cosas. Aparte de que no tenemos los implementos, nos las arreglamos con el cepillo, el enredijo, nos las arreglamos con algo de maquillaje que muchas veces está pasado. Son mil cosas que hacemos para poder lucir bellas y para poder lucir hermosas. Y a la final, pues siempre queremos el resultado final, que sea vernos hermosas. Sí, pero a mí me causa curiosidad, ¿qué pensarían los hombres? Bueno, cuando no solamente ven este video, sino nosotras salimos así espectaculares, no hay barriga ni nada porque la mujer se pone hasta la faja. ¿Y quién no se ha puesto la faja? Todas pasamos por ahí. Todas pasamos por ahí. La faja, el wax y rasurarnos. Y que los callos. Ay, no. Y que los callos. Y quitarnos las cejas. Y que los pelos de la nariz. O sea, nosotros de verdad que... Cuántas más nos pasa que nos queremos poner nosotras mismas el color y nos queda un color de un lado y lo otro de otro color porque no sabemos. O sea, que siempre pasamos por algo. Siempre pasa algo. Nos queremos impresionar, pero ¿qué pasa cuando llegamos al momento cuchi-cuchi? ¿Ustedes se imaginan? Que bueno, salimos, nos tomamos unos traguitos, la cena, el romanticismo, el hombre nos gustó. Y de pronto, bueno, hágale muchos vinos, una noche de copas, una noche loca. Quítese las extensiones. Quítese la faja. La faja, la faja, la faja. Empieza a quitarse todo eso y la hora de la verdad. Bueno, si ellos también tienen los traguitos, en ese momento no pasó nada. El día siguiente. Y dice, ¿qué pasó aquí? Que empiezan a recoger la ropa y la faja y las extensiones. Las pestañas. Uno pestañas y el otro pestañas. No, y las pestañas, sí. Y el tipo ya entra a veces con la cruda moral. Y la cruda moral, ¿y esto qué es? Esto no fue lo que salió de la casa. A más de uno le pasa. Bueno, ¿a ustedes les ha pasado que ustedes han llegado a esta primera noche o ya han pasado varias citas y ya llegó la noche de la verdad? Y entonces empiezas a quitar todo. Mi esposo es. Y yo, no me toques el cabello, es que a mí me gusta así suelto. Ay, amor, no te pongas eso. Ay, es que se me va a hablar, me va a secar. Pero no, el problema no son los maridos, el problema es cuando uno tiene, cuando son novios. Sí, 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 con los monos no es porque ya el esposo ya sabe los trucos, ya sabe la paja, hasta ellos le llevan a uno a ponerte la paja. Mentiras. Y ya ellos saben qué pasa por ahí. No, algunas veces pasa. ¿Les pasa a ustedes cuando estaban de novias? Pasa con el, más que todo con el cabello que te mete en la mano y uno, ay, Dios, que no, que no, que no quieran acariciar mucho. Ay, es que soy muy sensible, soy muy sensible. Y te va a pasar la mano así, ay, no, tengo calor. ¿Y las varillas? Ay, no, de nada. Y las varillas, y para ir al baño, entonces te tardas media hora porque para ir al baño con la paja, eso es un conflicto. Es un conflicto. No, hay unas que tenemos práctica. Ya uno le coge la práctica, sí. Uno ya empieza poco a poco a la práctica de las que usamos o las que usan extensiones o las que usan pestañas. De igual manera, no creas, hay las que ponen la silicona para las compras. Ay, no, 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 pero eso sí, bueno, eso sí nunca lo he hecho. Eso no lo he hecho yo, pero sé que lo hay. Ay, bueno, inclusive en el spa tenemos y más de una comprada. O sea, se ponen las ropas, o sea, los calzones, mejor dicho. Y ahora vienen unos que tienen una silicona que tú le puedes meter la silicona. Entonces, yo te bailo y dices, ay, pero es que... Se siente hasta natural. A la hora de ponerla, tú tocas, se siente natural. La cosa es cuando te lo tengas que quitar. Y ahí lo que dices es... Ya, te perdió el encanto. Bueno, chicas, yo no sé, pero... Bueno, a mí me pasó una vez. Me pasó y es como que quítese la faja y quítese las extensiones. Bueno, pestañas nunca he necesitado. Esos sí son naturales. Esos son naturales. Pero sí tengo una amiga que al día siguiente se levantó y estaban todas las pestañas en la almohada. Y el tipo dijo, ¡ah! ¿Qué pasó aquí? O sea, pobres hombres. Sí, ya muchos están engañados. Los tenemos engañados. Muchos están engañados, sí, eso sí. O sea, uno es bonito, sin paquete, o sea, uno es bonito, pero siempre necesitamos más arreglitos, ¿no? Sí, no, hay unos hombres que dicen, ay, no importa, a mí me gustan naturales, pero no. A la hora de que estás en una discoteca o algo, créeme que... No, miran a la natural. No, para nada. Miran a la que tiene todo no natural, chicos, o sea, de verdad. Vamos que... Así es. Yo creo que la clave es enamorarlos primero. O sea, o marearlos más bien. Háblese el oído. Que no nos lo enducen a ellos, sino... No, que no nos lo enducen ellos a nosotros, sino nosotros a ellos para tenerlos ahí acelerados. Claro, para cuando llegue la hora de la verdad, ellos digan, mi amor, no importa. Porque realmente lo que amo de ti es tu parte interior, porque es que eso es lo único verdadero. No, y en algunos casos, ni eso. Pero bueno, eso no es nuestro caso. Somos reales por dentro, pero sí, tenemos que marearlos a los hombres. Sí. Bueno, ¿y qué piensan de cuando la mujer dice, déjeme, les muestro cómo es que se arreglan los hombres? Ah, no, ellos tirados en el sofá y entonces con el control remoto, durmiendo. Me imagino que a ustedes les pasa con sus varios. Usted arréglese, mi amor, que cuando usted ya esté lista, usted me dice que yo empiezo a arreglarme. Sí, empiezo. Así es. Sí, en cinco minutos, eso es lo que tienen una ventaja, ¿no? Ellos no les estresa el gordito, si lo tienen, les da igual. Maquillan, o sea, maquillan. Sí, o sea, mantener el corte al día. ¿Qué les puede costar a ellos ir cada tres semanas a hacer un retoque ya? Y eso, que va cada tres semanas, o no se esperan hasta el mes y medio. Entonces, ellos fueron más agraciados. Ellos no tienen que... Y la billetera cargada, eso sí, ¿no? Yo lo digo que se propone por alistar la billetera, que se alisten ellos a medio, esto era la billetera. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y precisamente vamos a hablar de ellos. Cuando regresemos, porque es que ustedes también tienen unos clientes que también se hacen sus ciertas cositas. O sea, vamos a descubrir a los hombres también. Ya regresamos aquí con más Entre Tacones y todo el tiempo que nos tomamos nosotros para arreglarse. Ya volvemos. Los reyes de los tamales en Houston, por tradición y sabor, están en Tepatitlán, hechos a mano, con los ingredientes de nuestra cultura, para comerlos en Tepatitlán o para llevar, hay tamales grandes con mucha carne en Tepatitlán. Recibir la nominación de Super Lawyer es un gran honor para nosotros. No simplemente por la nominación, pero como un abogado lo recibe. Lo reciben por parte de otros abogados en la comunidad, socios, colegas. Lo que me da más orgullo es que nosotros obtenemos los mejores resultados para cada cliente. Cada caso como si fuéramos ir a oficio. Lo que es importante para los clientes son tres cosas. Somos dedicados, profesionales y honestos. Yo soy Miguel Adame. Yo soy Gianni Garza. Somos sus abogados de lesiones personales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, sí ya sé amiga! ¿A poco no Juan cada vez está más guapo? O sea, está impresionante, ¿verdad? Es guapísimo. A mí me encanta. ¿No lo vayas a ver tú, perra? ¿Por qué la dejaste? ¡No! ¡Ella te amaba! ¡Au! ¡Lo sabía! Tengo una boobie más grande que otra. ¡Mmm, muy interesante. Ay, ¿en qué momento me salió esto? ¡Vamos a sacarlo! ¡Au! ¡Au! ¡Uu! ¡Au! 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 Hola guapa Ay yo, que bonita sonrisa Ay la mía, gracias Es este La tengo desde que nací Ay, mi pierna Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No voy a ir Antes que nada quiero agradecer A toda la gente que me ha apoyado Con mis videos en Youtube Ya somos 100 millones De suscriptores No me lo esperaba la verdad Gracias querido público, gracias Gracias No me lo esperaba ¿Cómo tener el cuerpo perfecto? Au, au Uuuuh 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 El día de hoy vamos a hacer Un diseño de El día de hoy vamos a hacer Un diseño con pétalos de rosa Si no tienes pétalos de rosa Este, reales Te recomiendo que primero Consigas un novio Y que te regale rosas Y ya tienes tus pétalos ¿Cómo me veré con más boobies? Mmm, a ver Veamos que hay por aquí Ah, esto sirve Wow Tengo boobies Ahora necesito emparejar Boobies Wow Ok, no La triste realidad Ah Ah Cha 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 Non Esa no se me llamó muy Feo Si O S O Hola Siri, ¿cómo estás? Digo un resultado Bueno, ¿qué haces? ¿Siri? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Si te fijaste, esta nota, si tú eres soprano, no tuviste ningún problema con ella Ah, con razón, soy soprano Siri, ¿cómo te llamas en realidad? Iniciándose a Instagram, Mariana, celular No, 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 no Siri, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, no quiero hacer FaceTime Siri, eres la peor amiga del mundo Ay, ¿quién tomó esa foto? Ah, ¿quién la tomó? No, no sé ¿Quién la tomó? ¿Quién la tomó? ¿Quién la tomó? ¿Cómo me veré con fleco? Hoy se nota que me lo hubiera cortado yo ¿Qué tal? Un poco más rockero Tal vez como de chiquita Todo bien, todo bien Creo que me quedaría igual ¿Será cierto que puedes aprender a besar si besas a tu mano? Ah, hay que cerrar los ojos Un poco de sentimiento Vamos Kylie, pon un poco de sentimiento ¿Mamá? Los reyes de los tamales en Houston Por tradición y sabor están en Tepatitlán Hechos a mano Con los ingredientes de nuestra cultura Para comerlos en Tepatitlán O para llevar Hay tamales grandes con mucha carne En Tepatitlán Continuamos en Entre Tacones Y bueno, el tema candente ¿Cómo nos arreglamos las mujeres? Todas las peripecias que tenemos que hacer Antes de esa primera cita O antes de llegar a ese momento cuchi cuchi Pero, ¿y ellos qué? No solamente ellos están acostados Rascándose Y con el control Hay unos que se toman su tiempito, ¿no? Sí Tenemos una cantidad de clientes Que por ejemplo Se toman su tiempo Hay unos para rasurarse la cabeza Hay otros que hacen su cita cada 15 días Para cortarse Para facial Para hidratación Ahora Hay un porcentaje muy alto De hombres que se cuidan Igual o más que nosotras Eso es interesante Porque yo creo que hace una década No existía tanto eso O sea, cuando era el hombre era peludo Eso era como salir con el gorila A una cita O sea King Kong Teníamos a King Kong al lado Y no nos importaba El tipo podía ser el rey león Con el mechero O los pelos acá Y nosotros Ay, si tan lindo Si nos trataban bien Entonces, ay, qué bello Si nos endulzaba Y yo, ay, divino Y si el tipo tenía una billetera buena Pues mejor todavía Más bonito se veía Ya no Y ellos, ¿te gusta o no te gusta? Así soy Así soy, sí Y la pancita es así como que Ay, sí tengo panza Pero es que Tengo más para que ames Sí o no En cambio uno tiene un gordito Y ay, no nos lo perdonan Pero entonces hoy en día Si vemos que los hombres Están cuidando más Allá en el spa En el salón Pero donde el salón Están cuidando más Porque ya les senté A ver, ya es algo normal Pero no era muy normal Verlos que ya Haciendo ese tipo Estructurales 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 Eso no era como Ahora Ellos no varían como Que solo usaban Las mujeres Las mujeres O los homosexuales Que se cuidaran un poco más Que para ellos es normal Para un hombre No era normal Pero ahora cada vez Tenemos un hijo Por tanto Cada vez más tarde De los hombres Cuidándose 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 En el aspecto Tanto corporal Como facial Y es que las mujeres Nos estamos volviendo Un poquito más exigentes Porque O sea, tenemos que Nos toca Porque nosotros Nomás tenemos que arreglarnos Invertir en nosotras Y luego nos llega El gorila Y el rey león ¿Y por qué? No Total ¿Sí o no? Por eso yo creo Que se ha incrementado Porque ya uno Como mujer Si es peludito Uno cuando ya hay Ciencias Ahora Ay mi amor Ay beca le pegó Una recortadita Exacto ¿Qué te vas diciendo? Mira que ahora Hacen tal cosa Mira que hacen la otra Entonces ya De hecho De hecho en el spa Que manejan posoperatorios Ahí nos damos cuenta La cantidad de hombres Que se hacen liposucción Ah Y ahora Y ahora lo somos Exacto Es que sabes qué Mira no solamente Que estamos siendo más exigentes Pero es que la competencia Fuera Está dura Porque entonces Hoy en día Tenemos que El nuevo estilo de vida Que es cuidarte Que comete todo lo orgánico Que hace ejercicio Que me quiero ver mejor Y mira Aunque no estén tan agraciaditos Pero por lo menos Si no tienen la panza Cervejera Ayuda 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 y no pesa También Claro Y entonces es que Llegan Y llegan Por ejemplo Uno a un restaurante O va a una fiesta Lo que sea Y empieza uno a mirar Así como que Obviamente tú le echas el ojo Al que no tiene la panza Obviamente le echas el ojo Al piti Bueno Nuestro productor Ya nos estaba diciendo Así como Ay qué pasó Qué pasó Él también Bueno pancita Pero con amor Él también tiene derecho No pero Un hombre siempre bien arreglado Siempre bien puesto Si no tiene su barba Siempre su barba Siempre su barba Es una fiesta Bien perfumada Que se llama Se huele rico No no sólo eso Algo que nos hemos dado cuenta Es que Hay una cantidad Antes Los hombres no se ponían nada En el rostro Ahora se cuidan la piel Hay hombres que Es un bloqueador Hidratación Sí Todo el tiempo Haya Hombre que vale Esca sale con bloqueador Y él sale con clase De cómo cuidarse Claro Antes Después de limpiarse En las noches Claro Tiene que hacerlo igual Así como quieren Que no esté rico Mujeres que yo no esté muy bien Claro Y es que la competencia Está brava en la calle Señores Así que no se descuiden Y sobre todo Bueno Los hombres casados Que a veces dicen Ah pues es que yo ya estoy casado ¿Para qué me cuido? Ah pero si quieren que la mujer Haga ejercicio No y afuera Que la mujer se vea linda Y afuera hay unos que sí se cuidan Entonces Y afuera hay unos que sí se cuidan Y si aprecian todo lo que sus mujeres están haciendo Claro Entonces mucho ojo con eso Una precaución Precaución Hay un tip Como para que Hay que cogió el mensaje Que hay que cuidarse Hay que también No es solo las mujeres No somos solo las mujeres Las que tenemos que estar pendientes De nuestra imagen No solo pues no solo física Sino también Sentimentalmente Interiormente Pero Por favor Bueno y entonces Definitivamente Los hombres y las mujeres Hoy en día Se están cuidando más Así que tenemos que cuidarnos Y pues ustedes Qué mejor que en Bellísimo Salón y Spa Y también queremos agradecerle A Sky House Que nos prestó Estas hermosas instalaciones Divinas Están bellísimas O sea esto está espectacular Está en la nueva área De River Oaks Que está bueno Bueno invadiendo Toda esta zona La están reestructurando Acaban de construir Un nuevo shopping center Donde hay un nuevo teatro Ahí también Hablando de hacer ejercicio Hay un nuevo gimnasio Y todas estas áreas La están reestructurando Y se va haciendo mucho High ride Porque mucha gente Se está viniendo A vivir a Houston Por los negocios Y estamos pues Sky House Una de las mejores opciones Aquí precisamente Donde nos prestaron Las instalaciones Y chicas Muchísimas gracias Bellísimos salones Para donde las pueden encontrar 14769 Memorial Dry 14769 Memorial Dry Entre Eldridge Y Derry Ashford Sobre la memoria ¿Y el teléfono? 832 Y también estamos En las redes sociales Sí Facebook Bellísimos salones Paca con BBB 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 de Víctor Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias a ti Por la invitación Me encanta este programa Gracias al público A todos Por la oportunidad Muchas gracias Así terminamos Entre Tacones Nos vemos La próxima edición Besos Arreglaste Contáctanos a través De nuestras redes sociales Y participa con Entre Tacones Saber Contáctanos a través Charingøs Veel V Est Para